Música Vengo a emborracharme el corazón Para olvidar un loco amor Que más que amor fue un sufrir Música Y aquí vengo para eso A borrar antiguos besos En los labios de otras bocas Música Si su amor fue por un tiempo Porque es tanto el sufrimiento Y esta cruel preocupación Vengo por los dos picos falsas Para después así brindar Por los fracasos del amor Música Nostalgia Nostalgia De sentir su risa loca Y sentir junto a mi bello como un fuego Su respiración Angustia De sentirme abandonado Y pensar Que otro a su lado pronto Por otro De hablar de amor Hermano Yo no puedo Rebajarme Ay, ni pedirle Ni rogarle Ay, ni decirle Que no puedo Vas a vivir Desde mi triste soledad Al ver caer Al ver caer Al ver caer Las rosas muertas De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, nostalgia De sentirme abandonado De mi corazón Y pensar Que otro a su lado Al estará pintando Pa' caritos en el aire De mi corazón Ay, yo tuve que decirle la verdad Aunque me partió el alma De mi corazón Ay, yo no quise que después Me buscara magar Ay, por pretender callarla De mi corazón A mí Te conocí muy tarde Que cosas tiene la vida De mi corazón Ay, dicen que los hombres no lloran Y eso es una pura mentira De mi corazón Lo que pasa es que nosotros los hombres lloramos por dentro Porque en estos Porque en estos, porque en estos precisos momentos De mi corazón Ay, rosas muertas brotan de mi corazón Ay, qué dolor, qué dolor, qué pena De mi corazón De mi corazón Qué cosa Pero qué cosa tiene la vida Qué cosa tiene la vida De mi corazón De mi corazón Ay, qué dolor, qué pena De mi corazón De mi corazón De mi corazón Ay, nostalgia Ay, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor, qué dolor De mi corazón Ay, cómo se puede estar enamorado de dos mujeres y no están locos Eso me lo pregunto yo De mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón